A ver, vamos a grabar esto cortito, fijaros ya lo vais a ver del tirón, veis esto, entonces desde aquí veis esto, ahora lo vais a ver, y luego vais a ver esto como a partir de todo esto son, no lo sé, hay potencia pura y dura, que lo destrozan todo, que lo destrozan todo, y luego fijaros esta parte de aquí, mira el hueco que mantienen ahí también. Venga, le voy a dar play que veamos como va esto así para arriba, hace así y esto va para abajo, entonces en teoría debería de ir para abajo y debería de ir para abajo, ¿no? No, ir para abajo y aquí hace una curva para arriba, pero se ve que desde aquí desprenden algo, dan traya a lo bestia, todo esto de aquí. Venga, le doy al play, mirad, mirad, además se ven las interferometrías, veis desde, como desde aquí, desde aquí puede ser, y desde aquí. Y luego fijaros como todo lo que entra aquí desaparece, toda esta parte de aquí. Y aquí como lo mantienen fuera, en el mar, ¿por qué? Porque en el mar no vive la gente, en el mar no hace falta que la gente beba y que, y no hace falta que la gente piensa que hay un cambio climático y demás, porque no hay nadie, además la gente que vayan con los barcos, y aquí, mirad esto, como va entrando por aquí también. A ver, puede ser que esto también esté llegando hasta aquí. Esto es natural. Ahora, mirad, eso de ahí todo ha intervenido. Bueno, es un vídeo cortito, y esto está distinto, muy distinto. Mirad esto, ah bueno, claro que está fuchal, fuchal, a ver, vamos a ponerlo en infra, que veamos esto, como va andando aquí la energía escalada, eliminando el hidrógeno de las nubes, de la humedad, eliminan el hidrógeno y el oxígeno de las cosas. Y ahora, nos ponemos un poco desde lejos, si os fijáis aquí está todo, todo intervenido, toda esta parte de aquí. Y mirad, ahí hay algo raro, del radar ese que digo que hay por aquí, que hay por aquí, hay algo, hay algo que lo descuartiza todo, que modifica el resto, que algunas veces emite unas ondas grandes, grandes, grandes. Venga, uy, esto no es España, me he perdido, he perdido mi casa, no, que está aquí mi casa. Pues corto y cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!